Música Que tal amigos como estan, buenos dias, tardes, noches ya sabes no importa la hora en la que veas el video el dia de hoy estamos haciendo la modificacion de una cabeza de uno de los autos de nuestro amigo Frankie Monstro venganse para aca para que vean que es lo que estamos haciendo estamos haciendo la modificacion de una cabeza BAM de un 282 normalmente lo utilizaban los American Motors aqui en Mexico esta era una modificacion de un motor este mas pequeño pero como en Mexico no traian los motores 8 cilindros el 360 que es bien conocido traian este motorzote enorme este motor grande 282 lo que hacian era abrirle los pistones, abrirle los cilindros para que tuviera una mejor compensacion en potencia porque se quedara corto aqui en la altura de la Ciudad de Mexico que es lo que vamos a hacer? vamos a portear las lumbreras de admision y las lumbreras de escape con diferentes tipos de fresas aqui tenemos las fresas que estamos ocupando que vamos a ocupar precisamente para este proceso tenemos de diferentes tipos tenemos rectas, tenemos curvas tenemos con otro tipo de grana un poquito mas fina y por ultimo con la que vamos a pulir que es lo que vamos a hacer? vamos a quitarle practicamente todas estas imperfecciones que vemos aqui ademas de que lo vamos a abrir aproximadamente dos milimetros de hecho ya abrimos dos si ven ustedes esta es la maxima cantidad que entran mis dedos y si nos vamos a la que ya tenemos practicamente terminada pues practicamente entra todos los dedos completamente que es lo que buscamos con este trabajo? bueno pues buscamos que tengamos una mayor cantidad de flujo de aire combustible en la lumbrera de admision y una mas rapida o mas rapido desahogo de la lumbrera de escape en las lumbreras de escape que son las mas pequeñas que es lo que vamos a hacer? los vamos a ir desbastando poco a poco para que nosotros lo vayamos dejando hasta el final enviaremos la cabeza con flow bench a un flow bench para medir practicamente cuanto estamos ganando de flujo y posteriormente mandarle a hacer sus escapes especiales el trabajo pareciese sencillo realmente pero tenemos varias cosas que eliminar estas cabezas son muy viejas y la verdad la fundición no es la mejor entonces tenemos que quitar todas estas estas marcas que quedaron de la fundición anterior vean como queda de este lado una lumbrera de escape las que están acá de la lumbrera de admisión están todavía mucho mas grandes esto nos hace turbulencia y nos provoca una perdida de potencia en el motor entonces lo que hacemos es practicamente quitarle esas protuberancias que quede lo mas liso posible para posteriormente darles el acabado prácticamente final con el que quedan esta ya es una lumbrera completamente aportea ya nada mas falta dejarle bueno pulirle algunos detallitos ahí para que ya quede con el flujo cruzado de manera adecuada y esto genere un vórtice es decir lo que vamos a hacer es un efecto Venturi en el cual un mayor diámetro se reduce a un menor diámetro y queda un diámetro final del mismo tamaño que ubicado realmente y esto nos va a permitir que no se pierdan nada de presión ni presión negativa al momento de que entre la mezcla aire y combustible ni tampoco presión de salida de los gases de escape como la que está de este lado entonces esa es la utilidad de hacer el porteo le queda a todos los autos no a todos ya la mayoría de los autos modernos ya no requieren este tipo de trabajo sobre todo los que llevan inyección directa inyección estratificada ya no lo requieren pero hay algunos otros vehículos algunos otros motores que realmente nosotros podemos hacer este trabajo y le puede llegar a tener un beneficio posteriormente después de esto tenemos que hacer el escape y el múltiple de admisión porque tengo entendido que este va a llevar una modificación completamente diferente fuera de lo común a la parte de la admisión de la mezcla aire y combustible acompañemos a ver los demás videos de ver cómo está quedando la parte de la atmósfera Don't leave me high and dry Oh I don't wanna jinx it baby And treat myself And the spine Nosotros estamos usando estas limas Estas limas son de carburo tubsteno Estas limas son especiales precisamente para hacer este tipo de trabajo Realmente sirven para desbastar cualquier tipo de metal Pero pues evidentemente hay diferentes tipos de granos Diferentes tipos de dientes tal cual Como una lima de herrero Como una lima de carpintero Todas son distintas Tienen diferente función Esta prácticamente arranca todo el material Es de un grano mucho muy grueso Mientras que estas otras por ejemplo Son de grano mucho más fino Y esta nos permite hacer ya los acabados un poquito más precisos Lo tenemos en diferentes formas Lo tenemos rectas Las tenemos también en esfera Estas nos permiten llegar a estas áreas Que están por ejemplo de este lado Que no es tan fácil acceder con una lima recta Entonces con esta nosotros vamos a poder darle aquí los acabados Sin necesidad de pasarnos de más Y al final como siempre le damos con esta Esta es la que nos va a permitir un pulido Y nos va a permitir un acabado prácticamente a espejo Para que no se quede nada pegado de aire y combustible Que prácticamente la lumbrera quede lo más limpia posible Aún después del proceso de combustión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!